Y está conmigo Yasmil Marrufo, arreglista, productor musical, cantante, bailarín de radio, pero yo lo estoy retando. A ver si me puede cantar con esto. Bueno, vamos a ver, lo voy a hacer ridículo, ¿lo oyeron? Más que abuso, ¿eh? Y pasa algo muy hermoso durante las navidades, siempre recibimos muchos juguetes y no tanto dinero, que es lo que necesitamos para ayudarlos con su tratamiento. Y ellos siempre lo que dicen es, no queremos juguetes, queremos vivir. A ver, Gerson, saca todo lo que tienes, Gerson. A ver, todo. Junto para mí. Junto para mí. Junto para mí.